Bienvenidos amigos a un nuevo video mas Hoy en esta ocasión vamos a hacer algo diferente Vamos a hacer un parche pero sin tornillos, sin tape, sin desarmador, sin usar un taladro No mas vamos a usar el puro tabla de yeso Y al rato, al final del video les voy a enseñar todo el tipo de material que vamos a usar Pero en este parche no vamos a usar ni tornillos, ni madera Ni vamos a usar el tape para las juntas Ahorita vamos a ver juntos como se hace un parche bien fácil Hay muchas formas de hacer el parche pero este es el mas facil y rapido de lo que vamos a ver ahorita Y vamos a ver tambien como se hace la textura cepillado con cepillo Lo unico que necesitamos aqui es el pedazo de shiro que vamos a poner ahi La pasta Sin necesidad de taladro para poner tornillos o madera Y vamos a ver more Sование de caballo Está armado No Si No 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 Recife Gracias por ver el video. Vamos a meter el pedazo. Vamos a meter el pedazo. Miren amigos, no tenemos necesidad de madera, ni tornillo, ni taladro. Esta es la primera mano, voy a dejar que se seque esto. Y luego le vamos a dar la segunda mano, si es posible, tres veces vamos a flotear aquí para que quede bien perfecto el parche. Y luego vamos a echar la textura. Ahorita vamos a echar la textura. Esta textura esta hecha a mano, no con hopper. Y ahorita vamos a dejar antes de echar la textura. Pero primero les voy a enseñar las cosas que necesitamos para hacer un parche básico. Bien fácil y rápido. Necesitamos cuatro herramientas básicas y tres materiales. Una cubeta para hacer la textura. Un cepillo para echar la textura. Una espátula. La charola. El quick set. El joint compound que es la textura. Y la lija. Pero primero, el número uno, va a ser el plástico. Para tapar el piso, para no hacer, para no manchar nada, terminar y recoger todo. Y dejar todo limpio. Y dejar todo limpio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un trabajo fácil. Yo normalmente cuando hago textura de estos tipos de textura. Normalmente no hay necesidad de hacer muchos detalles al parche. Como lijar bien o flotear bien. Porque si se fijan la textura como queda. A ver si se... Mira. Ya con el mismo cepillo vas agarrando todo parejo. Y les recomiendo porque aquí está pasando mi parche. Ya no se ve. Pero lo extendí como un pie más para abajo o alrededor. Para que se desaparezca totalmente el parche donde estaba el parche antes. Y pues eso... Es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Y te invito a que te suscribas al canal. Para que juntos aprendamos más cosas. Gracias. 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 Gracias.